El amor se va apagando con el tiempo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad Con toda el alma y todo el cuerpo Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad Con toda el alma y todo el cuerpo Podrás decir que estabas para más Que te enredaste en otro amor Buscando luz para tu cielo Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Pero no podrás decir que no Que no te abriera el corazón Para abrigar todos tus sueños Podremos intentar otros caminos Podremos descubrir un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vilo el corazón Podrás buscar la luz de un nuevo sol Podrás beber su resplandor adiós Hasta saciar tu sed de cielo Pero no podrás dejar de ser La sombra viva de mi piel Que te reclama en cada sueño Podrás disimular Podrás fingir Podrás fingir Podrás llorar Podrás reír Podrás decir que no te quiero Pero lo que no te quiero Pero lo que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego Pero lo que no podrás jamás Será negar nuestra verdad Que está marcada sangre y fuego Podremos intentar otros caminos Podremos descubrir un rumbo nuevo Pero quien te dice que al final Después de tanto caminar Digamos este amor fue cierto Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en vilo el corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!